Hola Leo, ya sabes que soy Carlos, quería decirte que casi me emocionó, me encantó lo de quedate en casa, la invitación para que vaya a Barcelona a estar con ustedes y decirte que por ahora no puedo, que las cuestiones del coronavirus, las precauciones de salud que hay que tomar, las suspensiones de los vuelos hacen que, por ahora me tengo que dar en Argentina, pero quedate tranqui, en cuanto la cosa mejore y pueda salir para allá voy a estar con ustedes, así que un beso grande Anto, un beso grande a los chicos y espero que nos veamos en muy poco tiempo. Gracias Leo.